Si, si Hola Mary Que no me sabía, no, que no me hagas el corazón Hasta el dolor del corazón No me despedía, no me no se pasa bien como nadie No importa que te quiste, no lo voy a avanzar Y no te gustaba, y yo me preocupaba Para calmar mi ansia, no te gustaba Pero no sé nada, no me hagas el corazón Seguro mucho, eso no me hagas el corazón